Antes de nada, quiero decirles qué es lo que me guarda de edad, lo que yo hago y lo que me ha llevado a lograr lo que hasta ahorita tengo. Que cuando estamos en el eje, pues siempre queremos más y más y más. ¿Por qué? Porque queremos que cada día es más fácil. Yo por las mañanas, cuando te vas, ¿no? Y claro, lo que hago, aprender que me hay que ir, es a dar las clases. Hacer una variación y poner en manos del creador. Después, en preguntarse cómo me está pedido para escuchar, hablo de motivación. No quiero que anden escuchando noticias, que anden viendo novelas, que eso no nos deja nada conmigo. Eso nos camina y va a ir preparando cada día. Porque imagínense, pues, si yo hubiera dicho hace 13, 14 años que yo iba a estar al frente de todo, que hubiera dicho, no, es que no me conozco, se me está mal. Pero gracias a Dios, el martirizaje. Quiero empezar esta pequeña charla, no quiero llevar mucho tiempo de programa, pero antes, en fin, quiero decirles esto. Y aquí, amigos, en este mundo nada más sabemos dos, dos tipos de personas. Las águilas y las águilas. Las águilas, todas se levantan por la mañana, quejándose del clima, del marido, de la mala suerte, de, o es más, echando de la culpa de todos sus fracasos a la persona que se le dio. Echándole la culpa al gobierno, al clima y todo. Y las águilas se levantan siempre con la magnitud, pensando en qué van a mejorar, a quién le van a cambiar su vida. Y las águilas no les gustaban a muchas personas, y lo contrario que las águilas. ¿Por qué les quiero decir eso? Porque para cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No es cierto que haya águilas y águilas, sino que nuestros padres nos hicieron creer, porque ellos nos hicieron creer que eran gallinas. ¿Cuándo he visto que hay una abogada única, verdad? Entonces, nos empezaban a decir que la vida era difícil, que tenías que matarte para ganarte unos cuantos pesos, y que la riqueza era mala, y que más vale, cómplete, honrado. Conozco muchísimas gentes muy millonarias y que son honrados, y, pues, para ejemplo, tenemos a nuestra querida directora nacional, un gran directora de mujer, ella es una gran maría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a cambiar esos pensamientos. No existen las gallinas, y eso nos hicieron creer a nosotros. Pero vamos a olvidar el pasado. ¿Por qué les decía un poquito de las creencias? Porque estamos en la mejor compañía, chicas, donde tú puedes realmente cambiar tu vida. Y hoy, con este mes, entendemos, que la mujer ya está pensando en todo, 99 precios el quín. Chicas, tenemos que cambiar nuestra mentalidad a abundancia. Hoy en la mañana, bueno, desde anoche, tomé una decisión. ¿Por qué no hemos logrado lo que nos hemos propuesto? ¿Saben por qué? Porque no la creemos, o porque no sabemos qué es lo que queremos. Si no sabes qué quieres, pues, mucho menos vas a lograr lo que tú quieres. Y luego dicen, ay, los bichos no se hacen de madre. Si quieres tener cosas que nunca has tenido, entonces tienes que hacer cosas que nunca has hecho. ¿Y qué vamos a hacer en este mes, chicas? Yo quiero que este mes de Pokémon realmente es cambiar la vida de otra persona. Ahorita escucharon a Cris, también a vos, el testimonio. Y yo les decía a Inés, ¿a cuántas personas están en la calle esperando que nosotras lleguemos a cambiar la vida? ¿Cómo? Con el inversor tan pequeño como es este mes. Este mes de iniciación es la más fácil que hemos tenido. ¿Por qué, chicas? Lanzamientos nuevos. 99 pesos el kit. Pero no intentes, esta es la bolsa de Cris, por favor. No intentes, en este mes, la bolsa del diseñador Benito, la vamos a poder adquirir por tan solo 99 pesos. Hasta yo quisiera volverme a iniciar. Entonces, si yo quiero volverme a iniciar, va a ser fácil. ¿Cómo lo vamos a manejar? Ahorita hay muchos tips de cómo manejar esta súper promoción. Yo quiero que esta mañana, chicas, salgamos todas con el compromiso de que vamos a tener 10 inicios. No lo tenemos que creer, ya es como bueno de estar comprando esa idea de que somos gallinas. ¿No quieren tener un estilo de vida mejor? ¿No quieren tener una vida mejor a sus hijos? Con las ventas, no van a poder obtener, porque quiero decirles que cuando yo comencé, yo con las puras ventas les di carrera a mis hijos, obtener mi primer auto. Pero, como yo comencé a compartir la oportunidad con otras personas, porque veían que trabajaban muchas horas dejando a sus hijos por un sueldo, que ahora yo les digo, la verdad, muchachas, a mí todos los profesores me hacen miserables, porque lo que una persona gana en una semana con ocho horas de trabajo, esto lo que están dando tiene un dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicas? Vamos a ponernos un reto. El primer reto va a ser, vamos a traer en nuestra bolsa, porque ahí es donde nos perdemos, un cuadernito chiquito, y déjame pasar para que lo vean. Como ustedes quieran, y lo van a traer en su bolsa, aquí van a contar a todos sus prospectos, a clientas, prospectos, a inicios, hagan diferente cogita para que no se revuelvan. Porque a veces traen los, ay, ¿a quién había dicho de ver el negocio? No. Levanten la mano quien, sinceramente, ahorita ya tiene una lista de 25 prospectos a inicios. A ver. Bueno, muchas felicidades. Aquí no venimos a criticar, venimos a ir a dos ideas. Esa va a ser tu primer, tu primer tarea de orden. Vas a llegar a tu casa, y si es posible ahorita en el desayuno, vas a hacer tu lista de tus prospectos. ¿A quién? A todas esas personas que ya les habías ofrecido, a tu vecina, como dice nuestra querida directora, regional, cruzate la calle, ofrécele, es a la que vende jugos, a la que vende tortillas. Muchas gracias, pero ¿saben por qué necesitamos? Porque estamos aferradas a iniciar a esa señora que se levanta a las 10 de la mañana y que se quema todas las novelas desde la mañana hasta la noche. Ella no va a querer cambiar su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver nuestra mirada hacia esas personas trabajadoras, a las que sí les gusta realmente trabajar. Bueno, ya tienes su lista, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el siguiente punto? Yo quiero preguntar un poquito, ayer, en mi oficina tuve una invitada y mi secretaria que estaba ahí conmigo. Pero yo le digo algo poquito de mi secretaria. Un día entré en mi página y un inicio mío y dije, voy a hablar a la compañía porque esa chica no es mía. Yo creo que se quedaba y me la pusieron. Ah, pues mi secretaria abrió mi página y se inició sola conmigo. ¿Cómo ven? Todo no se inició. Como ya sabía cómo y todo, se inició sola. Y yo le decía a mi secretaria no es mía. Yo voy a hablar a la compañía y como yo nada más la conocía por yes y ahí aparecen dos juntos y yo dije, esta chica no es mía. Y ahora esto se va diciendo que era él. Y quiero platicar un poquito de eso porque me hablaban de la noche. Oye, Espina, y siempre se inició la chica que estaba ahí. Le digo, oye, espina, pues no le sale la cita aquí en mi oficina. ¿Cómo lo hice? ¿Puedes decir cómo lo hice? Y tengo un cuadro de una cidez. Es muy importante tanto para las directoras y las productoras que yo antes se salía muy preparada como ese cante para aprender. Ahora, nos tenemos que mentalizar, chicas, con la iniciación. Yo ya le pedí a la señora que me hace la CEO a mi secretaria, a mis hijos, que si me ven salir sin este maletín, me regresen. Porque este maletín me está reiendo decisiones. decisiones. Aquí traigo todo, todo por iniciación. Absolutamente todo. Antes perdía tiempo. Aquí está, inclusive con sus papelitos, que es lo que... Gracias. ¿Qué es lo que traigo? Porque yo decía que no inicie porque no trae carta de un mismo y después inicie en otro lado. Y eso me dolió mucho. No, así está. Gracias. Aquí dice que traigo el rapidito lo de iniciación. Aquí ya trae una carta firmada. Este es el que ahorita no nos puede faltar. El que... Donde viene explicado, ahorita no nos va a proyectar aquí en nuestra nacional, el del kit de 99. Enseguida, traigo folletos, traigo cartas de inicio, traigo el plan de mercadero, para explicarle todo. No se preocupe que digan, ay, por aquí yo no tengo todo esto. No me preocupes. Si se te guarda la carta porque luego te voy a iniciar otra, ¿verdad? con el puro proyecto tú puedes iniciar. No ocupamos más nada. Porque aquí viene bien explicado todo lo que vamos a hacer con esas chicas. Mi... ya lo traigo con tres inicios, luego una lista de, como les dije, de 25 prospectos. Yo espero este mes estar cerrando mis diez inicios. Este año me propuse la corte de ventas, la corte de inicios, la corte de uniclub, quiero viajar, quiero cerrar las bases casi casi para el nacional. ¿Cómo les estoy viendo? ¿Qué tengo que hacer? Iniciar. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque tú también tienes que poner una meta, porque mientras no tengas una meta, vamos a andar como los barcos de cadena. Que supo el viento para acá, pues ahora para acá. Yo le supo para acá, ahora para acá. Ponte este mes con meta diez inicios. Ok. ¿Qué le dije a esta chica? Que la encontré en el día antes. Se fijan lo importante ¿Me van a creer? ¿Quién dióno con mi madre? Digo, me encontré en una tienda de su chico santo que dejé de perder porque yo supe que se había encerrado con otra persona y la santo le dije, ¿Cómo que dice que dije? No, dice, ya de que hace como cinco años. Ay, dije, aquí. Aquí, aquí solo. Rápido, de mi carpetita, de mi nuevo día. le dije, ¿Cómo se le dice? es fácilito, muchacha. Les digo, le dije, ¿Cuánto crees que cuesta una bolsa de diseñador? Y él me empezó a decir, yo me voy a decir a los 1500, 99 pesos este mes, pero lo más importante es que tiene, tiene, tiene cuatro paquetes, y ya se los mostré. en el diálogo, ahí entre las ternuras, en el hogar, hasta el cuarto, ahí muchacha, le dije, y me gustaba ese clima sin interés, pero no me preocupaba, le digo, ¿Cómo que yo? que viene a tu casa, y le dije, no, ¿de cuándo viene? ¿Qué tiene el pueblo civil? Y yo, excelente, le dije, llega, y le expliqué ya un poquito que no me había entendido las cosas, y ¿qué es? Le digo, a ver, es el y abre la marca, le abre la señora, se entera la muchacha. Y le pasa sus datos rápido, parece porque, la emoción, pasó los datos, y le dije, ¿cómo quieres, tu pedido, lo vas a pagar, con tarjeta, el efectivo, o, y le dices, es que no los tengo, y los que te hago esta pregunta, para saber por dónde voy a ir, ¿tienes efectivo? Dices que no, tarjeta, ¿no tienes? ¿Tienes alguna familia, hermana, prima, que te la veste? Y los que le dices, y va, pues, abre, dice, ahorita sí, y le dice, no pasa. Chicas, así es como lo tenemos que hacer, rápido, le habló, y le dijo, no sé, yo creo que se llama, le dijo, a mí que estoy aquí, y rápido le explico, y le ha dicho a la hermana, que lo va a pasar rápido, pues, le digo, mira, vamos a creer, que sí te va a prestar, pero vamos a, por otra opción, que no te va a prestar, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes quien te preste, ahorita, dos mil, 120 pesos, tus mil 150, yo no estoy sacando, dos mil 150, y le dice, no, bueno, eso es lo que quería escuchar, entonces, ¿qué es? que encuentres, a diez amigas, familia, parientes, que te presten, nada más, 200 pesos, lo dicen, no, eso sí es fácil, si vienen chicas, ahí está la clave, de cómo es que, le vamos a iniciar muchísimo, yo sé que si la persona, si la persona, pide dos mil 150, no pasa eso, no la va a empezar, pero yo te aseguro, que si le dices, que busque a diez familiares, amigos, que quieran ayudar, a comenzar un negocio, con 200 pesos, tú crees que no, yo te digo, a mí si no me pide, 200 pesos, para hacer negocio, solo un 100 pesos, pero si me dicen, mira, ¿me presta, dos mil pesos? Ay no, ¿verdad que no? Esa es una opción, y al ratito me dicen, esa sabes que, mi hermana tiene miedo, de pasarle los datos, yo entiendo también eso, entonces le dije, y ya pues, si quiere ser de acá, ya quiere, y dice los datos, pues para nosotros, esa es la chica, se le hizo, ya hay un pedido, ¿te da algún prospecto? No tiene dinero, ella no le interesó, conseguirlo, digo no, ¿qué le está haciendo? Esa es muy buena idea, ella me la dio sola, pero yo se las quiero compartir, me está poniendo por semana, 500 pesos, y no le estoy dando absolutamente nada, ¿por qué? Porque es un cliente, y me conoce, y muy fuerte, lo de esta hermosa bolsa, chicas, en este mes tenemos, oro, oro, ahora mi pregunta es, sinceramente, levante la mano, ¿quién se compromete a trabajar? Dígense bien, no le estoy diciendo a tener, a trabajar, esa lista, de 25 prospectos, a levantarte la mano, muchas felicidades, en verdad, porque de esos 25 prospectos, te aseguro, que vas a tener, 10 inicios, si tú, todavía sientes, que te falta, para, para cerrar ese, ese prospecto, pide ayuda, tu director, yo también quiero compartir, decirles así rapidamente, que traigo, ya una, tutora directora, este mes, que me vamos a jugar, para un buen aplauso, para su participación, para su participación, para su participación, y para su participación, y para su participación, muchas felicidades, le he hecho dos eventos, y se los quiero compartir, nos ha dado muchos resultados, y los vamos a hacer, por ejemplo, práctica, ¿qué fue lo que hice? ¿Lo hice en su casa, chicas? ¿Y? ¿Por qué playa, chicas? Estaba indecisa, les doy un paquetito, de hojas, muy sencillo, primero me presento, les comparto parte, de mi testimonio, cortito, 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 efectivo, porque son limitadas, no quiero que se me vayan pronto, les pongo una tasa de motivación, que la saco del, de YouTube, le hago a cambios, y a regros, pues que se ha, frente a los meques, cuando lo lee, de verdad que se quedan, así como diciendo, wow, una chica de ellas, decía, que ella tenía tiempo queriendo tomar la decisión, y el mensaje que le decía era, no dejes pasar más el tiempo, hoy es la oportunidad de cambiar tu vida, entonces imagínate cómo les impacta, yo les digo que esta frase, como es al azar, pues que es, porque, todos los niños se las están diciendo, en seguida, rapidito, les hablo del plan, de la carrera de México, cómo va creciendo, porque, porque es importante, que desde que se inicia, se visualice, esta también me encanta, regalse las chicas, aquí el kit, no tiene precio, pero acá dice, cómo ganar dinero, lo que deseamos, este nacional, háblenle de los ingresos, cuando le digas, cuánto va a ganar realmente, y se realizando, recuerdo del éxito, una sesión de belleza, de 2.500, si tú haces, tres por semana, pues son 7.500, por cuántas semanas, son 30.000 pesos, y ganancias son, de 15.000 pesos, imagínense muchachas, para una persona, que tiene una necesidad, de trabajar, para poder aportar, algo a su casa, que tú le digas, que puede ganar 15.000 pesos, siempre y cuando, haga lo que tú le dices, ¿en qué trabajo puede ganar eso? En ninguno, esta hojita, y enseguida, traemos una de, lista de 25 contactos, puede ser de las que me decido, Ramón, o tú la puedes hacer, a la tiene toda su carpeta, de la costa nacional, ¿todos piensan? ¿Qué les digo? Mañana, te encuentras, que tú vas a tener una fiesta, de lo que tú quieras, mañana vas a tener invitados, hazme una lista, de 25 personas, a las que tú les vayas a invitar, a esa fiesta, de preferencia, que sean mujeres, no le haces, que no me le pongas a evitar, el interés, se tarda, mucho, no les exagero, cuando tú le dices fiesta, se tarda, dos, tres minutitos, y te la llena, y luego te dicen, oye, si puedes poner más, todo lo que quieras, ya cuando termina, les digo, ok, esta lista va a ser, porque, hoy, tú vas a tomar la decisión, de pertenecer a esta hermosa compañía, aquí está el bauche, donde tú vas a hacer el depósito, y aquí está tu carta, para que firmes, y le entregó un folleto, con estas primeras 25 personas, les vas a hablar, y vas a pasar con ellas, para ofrecerles un paseado, y ahí ya les digo, es la tarea de Susi, que termine de hacer esa labor, pero si me dicen, que no tienes dinero para comenzar, y aquí les digo, ok, traigo rifas, sacó una rifa, donde dice, que necesitan 15 maneras, para comenzar su negocio, se la entregó y le digo, vas a pasar, con esas 25 personas, y ya me anotaste, y, les vas a decir, ya vas a comenzar un negocio, por cualquier producto, que te compren, van a poder participar, en la rifa, y les digo, que con esto, un chiquito, un chiquito, lleno, porque, porque si se dice, con el de color, pues prácticamente lo llenan, y no llenan, nada más, que lo de costo, del puro, de lo que les escuche, por haberle pagado, por adelantado, ese producto, vas a poder participar, en esa rifa, imagínense, ¿verdad que está fácil, y sencillo? Les digo, que 15, pero con los 10 primeros, yo les aseguro, que están adquiriendo, lo que se necesita, para comenzar, este negocio, porque en este mes, tan solo 2,117, si se va a esa, estas son las ideas, pues que estamos poniendo, en práctica, ahora si, aquí tenemos, la proyección, me pones la otra, por favor, es, chicas, esta, nuestra nacional, también, ahora yo, es, oro bolido, ¿qué vamos a hacer? Oportunidad de negocio, porque ya, ya dijimos, que no se van a salir, si sus 25, contactos, prospectos, al inicio, van a sacar, copias, y se van a ir, con cada persona, y le van a entregar, su hojita, pero no, nada más la van a entregar, le van a hacer, entrevista de iniciación, el primer paso es, ¿cuánto estás ganando? A mí me encanta, hacer esa pregunta, muchachos, así, estén trabajando, que digan, no, es que a mí me va muy bien, gano 20 mil pesos, usado un mes, y yo rapidito, a ver, ché, leíganme por favor, 20 mil, entre 30 mil, a ver, cuánto da, es lo que yo siempre, les hago a muchachas, 666, 666, ahora, entre 8 horas, que trabajan, su hora les sale, 83 pesos, si ganan, bien, pero ustedes saben, que es hablar lo mismo, y es lo que yo les digo, todo lo que pueden ganar, y es lo que ya comienzo, con esa hora, en ese mes, tu kit, tan solo los 99 pesos, tienes, cuatro, y tú decides con cuál, vamos a decir, que decides con el de botán, ok, 3128, es un precio real, y tú vas a pagar, tan solo, 99 pesos, muchachas, con eso, convencen, ya lo demás, se la pago así solo, nada más necesitas, así lo vas a decir, hacer una inversión, eh, oh, que eso sí, ya tienes un mano, bueno, de 2017, para que ya incluya, tu kit, tú vas a elegir, de proyecto, 3,700 pesos, de nada más, y vas a venir pagando el soldado, 2,000, 2,116, yo no saqué, 217, pero un peso más, un peso menos, este es el primer, tu primera orden, yo les digo, ya es tu primera orden, fíjense cómo vamos aprendiendo, chicas, yo antes decía, tu primer mes, desde ahí ya las estamos editando, es tu primer orden, y yo les aseguro, que hay personas, que yo he iniciado, y que en un solo mes, han tenido hasta 5 pedidos, y para nuestras, aquí tengo a Gaby, Gaby Martínez, ¿es? Gaby Martínez, que en un, en solo dos días, se cerró, les decía, le dije, hasta la compañía, me hablaba, ¿por qué? porque cómo se los estoy vendiendo, es su primer orden, en tu segunda orden, tú dices, que te vas a iniciar, con ese paquete, ok, te dice la compañía, para la siguiente orden, dime, ¿cuál paquete tiene? nada más, ya no vas a pagar, con el tenor de pesos, ahora vas a pagar, 189, pero su costo real, y yo hago mucho hincapié, es, eh, de 3,415, y yo se los voy mostrando, y le vas a agregar, tan solo 45 pesos, y vas a tener, este paquete complementario, que casi cuesta, 700 pesos, o tan solo 45 pesos, cuando son tus clientes, ellas lo entienden, dicen, pina de verdad, me vas a pagar, AM, PM, por 45 pesos, entonces, ahí les vamos a saber, la mentalidad de la bonanza, y así sucesivamente, les voy explicando, que cada, la primera herramienta, segunda, tercera, y cuarta, y hago mucho hincapié, en la misma, eso es lo que a mí me ha dado, muchísimo resultado, chicas, decíles, ah, ahorita, les digo, en el quinto mes, ¿qué crees? por tan solo, 2,680, aproximadamente, si se va exacto, te va a llegar, todo este paquete gratis, ¿ve? son, 1,700, ay, no trae el precio, pero son como, 1,700, y bueno, son 1,780, completamente gratis, pero, ¿qué tienes que hacer? eso me encantó, de la compañía, desde que tú, tienes tu primera, orden, en tu página, tiene un programa, que se llama, Inicia con Éxito, tú no lo vas a tomar, cada que yo, una hora, es como tuya, para que se te abra, el segundo módulo, el tercer módulo, y tú tomas esas capacitaciones, la compañía, te va a cambiar por esto, fíjense nada más, ¿en qué compañía estamos, que nos pagan todavía, por capacitarlo, nos pagan, muchachas, nos pagan, por capacitarnos, cuando ya están en esto, les digo, ¿qué crees? miren lo más bonito, como ya ves el círculo rosa, desde el tercer mes, tiene los beneficios, en el sexto mes, por tu orden, te dan solo, dos mil seiscientos ochenta, ya puedes adquirir, cualquiera de los paquetes, del círculo rosa, que son, el, el cero de labiales, bien labiales, la charla de llena, con flores, si son casas, o el paquete de bragancias, que son dos de dama, y dos de cabellero, se fijan, que si tú te las llevas, en la mano, paso a paso, es súper importante, que tomen, el inicio con éxito, yo al comienzo del mes, es lo que me hice un poco, con las chicas, ya tomaste tu capacitación, de inicio con éxito, no es que no se, yo te voy y llamo, porque esto, es lo que realmente, te va a hacer, que una chica, sea con mejor, también quiero platicar, de este maletín, que les digo, que es maravilloso, antes tenía que andar buscando, mi bolsa, ayer, antes de llegar a la solinera, a, 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 a mi canque, y me dice, el muchacho, un joven, el señor, para el grande muchacho, y dice, ay, me dije, porque yo era americano, y dice, ay, mis bolsas, que serían bien, que si os casas, y se me hace gastar muchísimo, con eso, y que rápido, le digo, porque no, si mis hermanos, a ella no le gusta, y no le gusta, el jardinero, le digo, mira, también se acabó, me lo regalaron, para hacer el extra, este hermoso amigo, de diamantes, también me lo regalaron, por hacer el extra, y quiero platicar, a ti, él te regalaba, un auto, un anillo, y digo, porque yo también, mañana, voy a un desayuno, y luego le regaló un desayuno, tu jefe, por hacer todo bien, miren, el muchacho estaba, señora, tiene su teléfono, yo voy a convencer a mi esposa, entonces, ¿qué va a poner aquí, muchachos, ya se andaba ahí, bucinando en el cuaderno, le entregué mi caqueta, le entregué, uno de estos, donde viene explicado, a toda la compañía, se fijan, lo importante es le traer, una caqueta, no en tu bolsa, yo me peleaba mucho, porque lo veía en Google, en Google se me ha ocupado, y sinceramente, la voy a dar a su teléfono, porque, aunque ya le resambia, no se digan viejas, yo les voy a recomendar, chicas, que diario salga, con sus autos, ¿qué necesitas? ya les dije, un cuaderno, porque luego, la notas en un papelito, y aquí está Moni, que no me deja mentir, una vez decía, ay, mira, que me puso este, y el papelito, no la encuentro, aquí, jamás se nos va a perder, miren, nada, para que lea, que si siento, se va a leer, algo de lo que tengo aquí, de acuerdo, ella no sabe, no sabe que le pongo así, dice, veo, restauran el frío, después de las cinco, le voy a llamar, ven, restauran los compadres, le puedo llamar los munes, y los martes, y yo aquí, aquí está esta, le solían al gobernador, no le digan, es que a ti le empaña, así le puse, pues para saber, o se enfocaron, cuando le saben, y así sucesivamente, tengo otra que, que también me sorprenda, que es, facturación, en el momento que estaba platicando, ella decía, que tenía dos niños, y rápido, que le pongo dos niños, un enfermo, y nada, todas esas personas, son mis prospectos, chicas, yo jamás, se los juro, he tocado una puerta, pero quien lo hace, qué bueno, porque, cuantas personas, están esperando, por nosotras, pero yo digo, que así no me doy el abasto, pues tocando puertas, no voy a alcanzar, lo que yo siempre les digo, cuando termino, es una capacitación, y no pasó, solo que es, no necesitas, sumar la boca corta, no, hacer nuestro trabajo, enfocadamente, me pasas la lágrima, por favor, la recibo, ok, aquí chicas, de lo que yo les hablaba, se pican que es fácil, vean, esta chica, yo les digo, que me está dando, 500 pesos, aquí dice que son, 550, la inversión total, son de, a ver, cómo está, bueno, esto no lo hace muy bien, pero, estamos así, que viene siendo, como yo se los expliqué, con cuatro, y tienes, para que se inicie la chica, me encantó el video, que subió Sari, de cómo ella lo está manejando, les recomiendo, que vence, ahorita, que está excelente, ay, buenísimo, entonces, ya decía, me ponía, ocho pasos para el éxito, para una consulta de belleza, necesita, entusiasmo, primero, disciplina, sí, muchachas, porque es que queremos tenerlo todo, porque somos indisciplinadas, no nos queremos, disciplina, organización, es lo más esencial, que tenemos que hacer, un compromiso, con tu meta, y por eso, no las voy a dejar, y se vayan hoy, sin su meta, acción, mucha acción, porque, ¿qué creen?, venimos a estos desayunos, y salimos desmotivados, nos vamos a comer el mundo, pero, ¿qué creen?, ya, se nos olvida todo, y nada de acción, a lo que habíamos escuchado aquí, constancia, y determinación, mucha constancia, la constancia es, hoy salgo a trabajar, mañana también, no me fue bien, salgo a trabajar, ahora me fue mal, salgo a trabajar, es constancia, el diario, creer, 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 que tú puedes, y nunca, nunca abandones, hasta haber conseguido tus objetivos, chicas, ya para concluir, nada más quiero decir, les, dicen que cuando el alumno, está listo, el maestro aparece, tengo, pues ya en la compañía, ¿cuántos años?, tengo, 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 11, como 12, no para 13 años, y hoy, por fin, apareció el alumno, y por qué aparece, porque nunca, nunca nos tenemos que dejar, estar capacitados, cada desayuno, cada evento de la compañía, cada graduación, lo que tú inviertas aquí, se va a reflejar acá, y si nosotros nos levantamos, como las águilas, con esa buena actitud, de, no echarle la truca a nadie, algo que me encanta, chicas, pero muchísimo, es, eh, el escuchar audio libros, por ahí, que a mí decían, muchas no nos atrevemos, a comprometernos con algo, porque, a mí me dolía escuchar eso, porque, hay una vez, escuché a alguien que decía, lo que te, lo que te, lo que te choca, te checa, muchachas, si no logramos, lo que queremos, no es porque no estemos trabajando, es porque tenemos nuestra autoestima baja, y como vamos a afrontar, nuestra autoestima, no hay de otra, salte, a recibir, los no, los no, van a fortalecer tu espíritu, pero los sí, van a hacer, que logres, todo lo que tú te propongas, cada que tú, te sientas, triste, deprimida, no le hagas caso, salte, salte al mundo, a afrontarte al mundo, a cambiar la vida a otra persona, tú crees, que después de haber tenido un inicio, haber venido siete mil quinientos, vas a estar deprimida, no estamos deprimidas, estamos deprimidas,